Hola raza, aquí nos encontramos aquí en el mar, en el mar, la vida es más sabrosa De este, salud para toda la raza que me está viendo y para los que no, también saludo Raza de este, gente, quiero decir, mi gente, los quiero, porque me siguen Mi página, mis videos, y yo sé que, ahí está la cosa más o menos, pero en esta ocasión estamos aquí en el mar otra vez Y vamos a, a buscar unos tioncitos perritos, ¿por qué? Porque a mi tesoro le antojo un vaso de hostiones abiertos O sea, ya en un vasito, con pepinito, cebollita y todo Y a eso vengo, ¿por qué? Porque mi tesorito, mi, mi terroncito de, de arena, o sea, la fifí De este, quiere hostiones preparados del gato parado, ¿eh? Y pues la tengo que complacer, mira, ahorita vamos a empezar a buscar aquí Bueno, para empezar, son estos hostiones, mira, miren, guache no mal Son hostiones chicos, son hostiones amarguitos De los que les gusta a una clienta que tengo De clienta, quiero decir De este, mira, aquí está otro, mira Mira, mira nomás Aquí está uno Están pegados a la raíz Pero ahí se va Acá está otro Miren Bueno, acá está otro, ¿eh? Vamos empezando bien Gente, vamos empezando bien Ahorita vamos a sacar para complacer a mi señora esposa Porque De este, la quiero, la amo Es la dueña de todo lo que tengo O sea, es dueña de mí De mí, ¿eh? O sea, no tengo nada aparte Pero, le tengo mucho amor, ¿eh? Cuántas mujeres no decían que le tuvieran mucho amor Pero, yo sí le tengo a mi, mi señor esposa Mira Vamos para acá, el cámara A ver Dicen que por aquí Hay patas de mula y No miro ni una Mira, acá está otro, mira Este nomás le pumbaba el lodito El lodito Mira Un burro, pero salió No salió con carne Salió con un cangrejo adentro Lo vamos a dejar ahí Pero aquí, otro Aquí está otro Hostioncito, miren Gente Si lo ven Qué chulada Es muy delicioso Este Hostión también Este hostión De hecho Este hostión no crece Es todo lo que llega a crecer El hostión este La verdad Es hostión de bordo Se da entre los Entre los bordos Este hostión no se da más A partes hondas Porque pues es el terreno de ellos En lo seco Pero Los Los que están en lo hondo Allá no me meto yo No No se hace Hace mucho frío Sale así unos días Y como que no No se hace No se hace Que se meta Los que traen Traje de buzo Yo no me meto Yo así mero Esto Pero Gente Miren Lo que hay aquí No, pura Crita A ver Donde nos halláramos Una patemula Que por aquí Pero no Miro nada No me gusta el terreno Pero Vamos a seguir Por adelante Vamos a seguir Adelante Bueno Ya me hay otro Hostioncito Miren Camara Miren Aquí está otro Este Estión Parece que Es uno Nada más Pero ahí se va Ahí se va Mira Este está pegado También No me han de creer Gente Que olvidé Los guantes Por salir En chinga Esto fue Imprevisto O sea De repente Fue la salida De esta No tenía Mis cosas En la En el escritorio No tenía nada Sino que así Nomás Dije yo Sale Vámonos Secretario Vámonos Pero Pero El que está Salir Acá está Otro Si lo ven Esto es lo que Se come La raza En wasabi En todos lados Aquí Por ejemplo Estamos cerca De las glorias Aquí Aquí el que viene A las glorias Y no come Hostiones Y almejas Hace cuenta Que no vino La neta Es la verdad Miren Watchen Nomás Aquí me hay Dos más Otro más Ahí son Tres Miren Tres Tres Hostiositos Vámonos Vámonos Para allá De la cámara Ahorita Vamos a volver Con ustedes Porque vamos a hacer Un Nos vamos a cambiar De lugar Sale Vale Ahorita volvemos Ánimo Raza Bueno Raza Y seguimos Con ustedes Miren Todavía Ya me moví De lugar Pero Miren Aquí hay Resulta Que aquí Me hay otro Miren Dos más Y aprovechando Esto Quiero mandar Un saludo Para unas gentes Que están Pidiendo el saludo Y como no Como no Darles el saludo Para todos Mis seguidores Especialmente Para A ver Juan Silva De Los Ángeles California Raza Mi compa Ya Está su saludo Rogelio Girón De Palo Alto Jalisco Rogelio Girón De Palo Alto De Palo Alto Jalisco Mi compa Ahí está Su saludo También Ay Ay Y miren Mi compa Como es En la belleza Que estamos Miren Que chulada Mira Quien no va a querer Venir para acá Otro saludo Daniel Llevará De Tlaxco Tlaxcala Daniel Que Llevará 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 De Vara De Tlaxco Tlaxcala De Tlaxco Tlaxcala Que cura Guasabe Guasabe Del barrio De Ipiz Guasabe Del barrio De Ipiz Saludo Mis compas Por allá También Para ustedes Para todos Tlaxcala De Querétaro De Miguel Ángel Ruiz Araizano Para todos Los pesistas De De donde Dijiste De Querétaro De Miguel Ángel De Miguel Ángel De Miguel El estado De Michoacán El estado De Michoacán Orale Ay Ay Ando medio Malía Porque ando Jodido Pero Todo bien Todo bien Ahí va La cosa Para quien Dice Mi Mi Secre Minnesota Para Tatán Fernández Mi compa Ahí está Su saludo Ánimo Ánimo Que nosotros También Estamos echando Ánimos Aquí Y muchas ganas Para Pepe Chan De Yucatán Para Pepe Chan De Yucatán Mi compa Ahí está Su saludo También Mi compa Echele ganas También Porque Si no le eche ganas Pues como que no De donde Raúl Reyes de Texas Raúl Reyes de Texas Aquí estamos Miren Echándole ganas También Miren Lo que estoy sacando Mi compa Unos ostioncitos En la concha Miren Estos son de gordo ¿Alguien más? Para Popin Del Huituzzi Que trabaja En Raleigh California Para Popin Del Huituzzi Que trabaja Para allá Para el otro lado De California Mi compa Ánimo Echele ganas Saludo Para usted Y para todos Sus compañeros Para Cristian De Cochela De California También Saludo Para allá Para mi compa Y para este Y para este chamaco Que pide Jesús Alexander De Tijuana Para Jesús Alexander De Tijuana Saludo Saludo Mi compa Chamaco Saludo Mijo Felicidades Por estar estrenando Año nuevo Ay, ay, ay Y nosotros Y nosotros estamos estrenando Letras nuevas En las glorias Ay, ay, ay Hay que cuidarlas Y otra Hay que Limpiar No dejar basura En la playa Porque la La playa es muy bonita Y tenemos que cuidarla ¿Por qué? Porque limpio Se ve más bonito Bueno, raza Con esto Nos despedimos Ay, me caigo Nos despedimos Nos despedimos Bye, bye, bye Raza Echenle ganas 2020 Ay, ay, ay Estrenando Año Ay, ay Hay que ponerle ganas Sale Bye